El sentir enojo o ira es normal. La respuesta que se da a este sentimiento es lo que marca la diferencia. Muy a menudo el enojo se acompaña de pensamientos de venganza y esto puede llevarte a humillar, criticar, ofender y hasta odiar a otra persona, sintiéndote culpable o haciéndote cada vez menos humano e incapaz de convivir en el mundo. Las consecuencias del enojo dependiendo del grado que se maneje pueden llegar a ser muy importantes. Por ejemplo, si en el trabajo el jefe, la secretaria o algún empleado hace algo que te molesta y causa enojo y no eres capaz de manejarlo, puedes trasladar este sentimiento al hogar o de forma contraria. En el ámbito de la salud, el enojo, al igual que cualquier otro sentimiento negativo, te hace daño repercutiendo en el bienestar físico de tu organismo, deteriorando el sistema inmunológico, entre otras cosas, por lo que eres presa fácil de enfermedades tales como gastritis, dermatitis, colitis o síntomas desagradables como dolor de cabeza que puede convertirse a la larga en migraña. Ante un enojo que no puedes manejar, haz lo siguiente, respira profundamente dos o tres veces cerrando tus ojos y continúa hasta que este sentimiento se calme. Después de haber hecho este ejercicio, regresa a la persona que te hizo enojar y si es buen momento en el que la otra persona esté calmada, dile que te enojó su actitud o comentario, explícale el por qué y probablemente te sorprenderás de la respuesta, ya que lo más seguro fue que interpretaste mal su actitud y sus motivos o quizás esté arrepentido por haber sido tan inoportuno y agradece la oportunidad de poder disculparte.